Shalom Haverim Shalom Haverim Supongo que es muy apropiado si uno va a hablar de sueños hablar a oscuras Así que estamos estamos paseando otra vez juntos rumbo sur bajando del Galil hacia Yerushalayim y de repente me vino a la cabeza algo en lo que he estado pensando mucho últimamente sobre todo ahora que estamos con inscripciones abiertas para un curso de algo que llamamos Tarot Hasidí y entonces hay quienes polemizan con nosotros acerca de la adivinación que por supuesto la Torá no nos no nos aconseja dedicarnos a adivinar nada incluso lo prohíbe y hemos explicado muchas veces que no de eso se trata lo que hacemos pero caramba cuánto se parece el tema de la interpretación de símbolos sea en el Tarot o sea en cualquier otra mancia que utilicemos al tema de la interpretación de sueños y esto nos encontró en un punto del año muy especial hace apenas un par de semanas leíamos Parashat Vayetze y nos encontrábamos con Yaacov Avino soñando un sueño y en su sueño una escanera después de Parashat Vayetze vamos a saltearnos Vayshlag y ahora este Shabbat apenas pasado mañana vamos a estar leyendo Parashat Vayetzev donde hay cuatro sueños muy importantes sueños que son fundamentales para entender todo el devenir después tanto de los patriarcas como del pueblo de Israel como de la generación del desierto y del destino del mundo en general son los dos sueños que tiene Yosef a sus 17 años y unos cuantos años más tarde los dos sueños que tienen los ministros de Paró los ministros del faraón el ministro de las bebidas y el ministro de los alimentos horneados y hasta acá tenemos cinco sueños la semana que viene vamos a leer Parashat Miquet que empieza con los dos sueños de Paró mismo siete sueños en total siete sueños concentrados en muy pocas semanas todos alrededor de un mismo contexto y siete sueños que vamos a intentar juntos ustedes y yo acomodarlos en dos figuras distintas aprenderlos tejer con ellos dos dibujos el primer dibujo razonablemente obviamente cada vez que nos encontramos con un número siete en la Torá de alguna manera ese número siete va a aludir a todos los otros siete que tenemos a los siete mares y a los siete cielos y a los siete días y a los siete continentes y a tantos otros siete con los que trabajamos todo el tiempo los siete días de la semana y los siete años de la Shmitá y las siete Shmitot para el año de jubileo y todos esos siete de alguna manera representan la estructura de lo que llamamos las siete sefirot inferiores sabemos que tenemos en la estructura de la creación todo, todo en la creación es mapeable en un sistema de diez sefirot diez como si fueran esferas diez conductos, recipientes que se invisten unos en otros y a cuyo otra vez la luz del infinito se va condensando condensando, condensando cada vez más hasta llegar a la última de las sefirot la Malhut el reinado que se corresponde con este mundo de lo múltiple y lo denso en que vivimos las tres sefirot superiores como sabemos las llamamos Mujín mentes y tienen que ver con lo infinito con lo abstracto con lo no forzosamente sustancial con lo que es capaz de acceder o de recibir la luz del infinito pero luego eso a través de la sefirot de Daat del conocimiento que se ocupa de uniones entre los mundos eso luego baja al sistema que forman las siete sefirot inferiores que la llamamos Midot que es medidas y por asociación se corresponde también con cualidades porque cualidades es algo en lo que medimos nuestra conducta de las siete sefirot inferiores jesed la piedad la voluntad de dar que burá el rigor la voluntad de recibir tiferet la belleza la armonía la salud la verdad nos vamos a acordar de eso dentro de pocos minutos si Dios quiere netza que es la victoria la conducción la perpetuidad od que es la gratitud el eco la devolución el reconocimiento y es od que es el fundamento la batería que concentra todas las energías con las que luego habrá de fecundar a la maljuta el reinado y la va a vitalizar la va a fertilizar la va a hacer madre esas siete cualidades de alguna manera son representadas son objeto de las metáforas de todos los otros siete que conocemos inevitablemente inexorablemente también de estos nuestros siete sueños vamos a repasar nuestros siete sueños brevemente pero vamos a intentar hacerlo de modo con filo y aún así ser breves en cada uno vamos a empezar por el primero que lo vamos a ubicar y vamos a intentar entender cómo lo estamos ubicando así en la sefirah de Heser Jacob está en camino está en camino a su destino de adulto a su destino inexorable de tercer patriarca que ha de engendrar a las doce tribus de Israel Jacob reúne las piedras en el lugar en el que va a acampar se acuesta a dormir y sueña veine sulam mutzav arza verroyo magia ha-yamayma y he aquí prestad atención una escalera una escalera que está su parte inferior apoyada en la tierra en el mundo de lo denso en el mundo de la acción verroyo y su cabeza magia ha-yamayma llega al firmamento al mundo de bri-ah al mundo de la creación al mundo donde hay solo ideas y por la escalera misma que representa el mundo intermedio entre ambos que es el mundo de Yetzirah el mundo de la formación un mundo donde ya hay forma pero aún no hay sustancia de mal-ah-hey-elohim olim ve-yordimbo a través del mundo de Yetzirah a través de la escalera hay ángeles de Eloquim el que creó el mundo en Bereshit como se acordarán el nombre sagrado con el que Allem crea el mundo es el nombre Eloquim mal-ah-him que son ángeles y que son en realidad stricto sensu enviados cualesquiera de los cuales los ángeles son solo un caso específico por consiguiente enviados de Allem enviados de Eloquim suben y bajan por la escalera entonces tenemos en este primer sueño en el sueño de Yaacov tenemos para empezar el mundo de la acción el mundo en el que vivimos que vive por pura merced de los mundos superiores recibimos nuestro alimento por merced de los mundos superiores recibimos vida recibimos conciencia son todo cosas que la ciencia todavía no sabe explicar va en camino de donde sale la conciencia de donde sale la vida cual es la diferencia real se preguntan los evolucionistas y no lo entienden entre ese punto previo a que haya vida y vida consciente y el momento en que la hay cual es el punto de inflexión entre lo que no vive y lo que si vive ahí es donde estamos a merced de los mundos superiores la escalera se apoya en el mundo en el mundo denso en el mundo de lo múltiple en el mundo de Asia luego tenemos la escalera misma en el mundo de Yetzirá la palabra Yetzirá sale de la misma raíz que Tsurá sale de YouTube siempre por acá se nos cuelga Baruj Hashem estamos estamos en Facebook y acá volvió YouTube los ángeles de Elokim suben y bajan por la escalera del mundo que es un Tzir Yetzirá Tzir es un eje se llama el mundo de Yetzirá basado en un Tzir en un eje porque Yetzirá es un mundo de formas planas bidimensionales que al girar alrededor de un eje se convierten en formas tridimensionales que en el nivel de la acción van a adquirir sustancia los ángeles de Elokim suben y bajan por la escalera hasta el mundo de Ebríá hasta los cielos hasta el firmamento y el paso siguiente el verso siguiente de la Torá una vez que sabemos la ubicación de estos tres mundos el paso siguiente dice Veine Adonai Nitzav Alav Vayomar y he aquí que Allem se presenta sobre él sobre Yaakov y sobre el mundo de Ebríá y sobre la escalera y sobre el mundo de la acción y dice Allem representa al mundo de más arriba de todo al mundo de Atzilut al mundo de la emanación donde todavía ni siquiera hay ideas hay algo que en nuestro atrevimiento de ser humano de seres humanos vamos a poder llamar por ejemplo la materia prima de las ideas aunque es imposible que nos hagamos la más mínima idea de que pueda querer decir eso Youtube vuelve Youtube aquí un segundo Javerín aquí muy bien acá estamos de vuelta entonces en el sueño de Yaakov tenemos un dibujo de los cuatro estratos de la creación y por qué es Jezef es Jezef es piedad es voluntad de dar porque Allem le está revelando a Yaakov como luego le revelará a Yosef vamos a ver dentro de un rato cuando hablemos de la interpretación que hace Yosef a los sueños del faraón a los sueños de Paró vamos a ver que Yosef le dice dos veces a Paró le recalca lo que Eloquim se dispone a hacer le acaba de comunicar al rey le acaba de comunicar a Paró esos son los sueños que tuviste Eloquim desde lo alto que es desde lo más adentro en realidad te acaba de comunicar lo que va a hacer en el sueño de Yaakov el papá de Yosef en el sueño de Yaakov esto ya sucede Allem viene y le comunica a Yaakov le revela a Yaakov por qué medios a través de qué mecanismo de mundos que se invisten en mundos que se invisten en mundos el alimento, el sustento, la vitalidad llega hasta nosotros desde el mundo que es todo mente que es todo espíritu hasta este mundo sujeto al tiempo y a los límites del espacio es pura bondad y es el mapa por el cual la entrega eso que vivifica a cada instante a cada criatura tiene lugar primero de los sueños Heser Yaakov recibe el mapa del laberinto el mapa del laberinto cósmico esos cuatro mundos por supuesto no operan solamente en esa versión absolutamente macro que acabamos de ver eso se refleja a todos los niveles de la vida y esos mismos cuatro mundos como hemos estudiado en alguna ocasión están también en cada criatura en cada criatura consciente al menos en cada en cada persona hay un nivel de emanación de las ideas hay un punto en el cual las ideas toman forma hay un punto en el cual las ideas se realizan se llevan a cabo Yaakov saltamos un rato Yaakov ya es padre de todos sus hijos Yosef, su hijo favorito tiene 17 años de algún modo la Torá al inicio de Bayeshev intenta justificar la preferencia de Yaakov por Yosef diciendo que es hijo de su ancianidad y parece como que la Torá no se estuviera haciendo un guiño ustedes no digan nada esto lo decimos para los otros hijos de Yaakov para que ellos no se sientan tan celosos porque en realidad Biniamín es más hijo de ancianidad que Yaakov y en realidad entre los hijos de Lea hay algunos que no son mucho más viejos que Yosef mismo y Sashar nació dos, tres años antes que Yosef en todo caso o sea que no no es un tema de hijo de la ancianidad más bien que es un tema de hijo de Rejel a esta altura Yosef ya tiene 17 años al inicio de Parashat Bayeshev es el preferido de papá es obviamente el príncipe tiene un vestido especial que le hizo su padre a franjas que aparentemente hacerse un vestido a franjas en aquellos tiempos y con la tecnología disponible no debe ser lo más fácil ni lo más común y entonces los hermanos de Yosef los hermanos mayores trabajan pastoreando los rebaños de su padre Yosef no se ocupa mucho del tema Yosef hace de mensajero a veces entre su padre y donde se encuentran sus hermanos con sus rebaños y tiene tiempo tiene tiempo para pensar tiene tiempo para soñar es coqueto Yosef es un tanto vanidoso todavía todavía no es el tzadik que va a ser cuando la experiencia de la vida lo lleve a pulirse y no obstante ya tiene sueños sueños a los que aferrarse sueños de los que ya sabe que son verdad Yosef sueña dos sueños que en general son tomados por equivalentes pero que no son exactamente equivalentes y lo vamos a notar al tiempo que ubiquemos a cada uno de los dos sueños en la sefirah en la cualidad en la medida que le corresponde el primer sueño que se corresponde con la sefirah de Iqbura con el rigor dice Yosef y es aquí que estamos nosotros le cuenta a sus once hermanos es aquí que estamos nosotros armando gavillas en el campo y entonces mi gavilla se yergue y se posiciona erguida entre todas las otras y aquí que se van a inclinar se inclinan vuestras gavillas batishtahabena laalumati y reverencian y si vamos a hacer una traducción literal reverenciarán en futuro a mi gavilla si es que tenemos aquí en el primer sueño de Yosef en la sefirah de Iqbura en la cualidad del rigor no hay ninguna acción real que involucre ni a Yosef ni a sus hermanos hay una imagen simbólica hay una suerte de ritual simbólico en el cual las gavillas sin intervención de nadie Yosef no manda a nadie que le rinda pleitesía y nadie ni siquiera le rinde pleitesía a Yosef mismo no está mencionado en el sueño qué hacen los hermanos de Yosef mientras todo esto ocurre y ni siquiera qué hace el propio Yosef hay aquí meramente una acción simbólica una escena en la cual un conjunto de gavillas rodean y reverencian a una gavilla más que está erguida se someten a ella se juzgan a ella la reconocen en tanto su superior la reconocen en tanto la que manda sobre ellas en Geburá eso es rigor Yosef dice miren yo no voy a tener que hacer nada y ustedes ustedes tampoco van a tener que hacer nada de suyo lo que va a ocurrir es que si lo que tenemos son gavillas vuestras gavillas van a reverenciar a la mía somos hijos del rigor dijerasse eso es lo que ha de ocurrir ahora ahora en el sueño de Yosef se ve de modo obvio que hay gobierno que hay control se ve que la representación obvia e inmediata es que Yosef gobierna sobre sus hermanos pero hay una tentación de creer otra cosa sobre todo si lo miramos en presente en el momento en que Yosef sueña al sueño y lo cuenta y lo cuenta porque es un jovencito imprudente y no se da cuenta que esas cosas no deben ser contadas al menos no a los dueños de las gavillas que van a reverenciar a la tuya algún día hay un rigor hay una idea de yo voy a gobernar sobre vosotros ahora surge una pregunta vas solo a tú pretendes que vas a gobernar sobre tus hermanos o pretendes que también vas a reinar sobre tus hermanos que no es lo mismo porque esto nos remite al propósito al mismo propósito de la creación como nos enseña la risa el creador y vamos a usar impropiamente la palabra antes porque el tiempo es creado junto con la creación física y antes de que haya tiempo pues no hay antes pero antes de que haya creación el creador naturalmente no necesita nada es autosuficiente todo lo que hay es él y obviamente él tiene gobierno sobre todo lo que hay ser rey es otra cosa para ser rey tú tienes que reinar sobre algo que no es tú que es una realidad separada de ti y como enseña la risa eso es lo que se propone por el mundo por el mundo por el mundo como si fuera separado de sí que en realidad no es separado de sí pero a nivel de la conciencia de las criaturas que es toda la creación a nivel de la conciencia hay una ilusión de separatidad que permite que se genere una relación de otra edad una relación de rey súbdito y esa es la novedad que ocurre con la creación del mundo no la del control y la del gobierno que ya existía los hermanos de Yosef entienden muy bien esto y por eso le responden Amaloch tim loj aleino imma yol tim yol vano vas a reinar sobre nosotros si antes logras gobernar sobre nosotros aguarda muchacho eres un poco joven y atrevido antes de que tengas ilusiones de ser rey tienes que lograr gobernar sobre nosotros y si depende de nosotros eso no está por ocurrir ese es de alguna manera el mensaje Yosef sigue sin darse cuenta de que más vale callarnos la boca aunque sepamos que el sueño que tenemos es verdadero y de repente sueña otro sueño que lo vamos a ubicar en la ciudad de Tiferet Tiferet dijimos es la verdad es el esplendor es la completitud es la armonía es la salud y en este sueño vamos a estar involucrados mucho más íntimamente ahora no se trata de gavillas ahora las metáforas van a referir directamente a las personas dice Yosef y ahora no le cuenta solo a sus hermanos le cuenta a sus hermanos y le cuenta a su papá porque no le cuenta a su mamá porque su mamá murió cuando dio a luz a su hermano menor y le dice así y le dice 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 que el sol y aquí que el sol se corresponde siempre con Tiferet y a Jacob el papá de Yosef también se corresponde con Tiferet porque Abraham es jesed y tz jak es purah Y dice Yosef, fíjate aquí que el sol y la luna, o sea papá y mamá, y once estrellas, vosotros queridos hermanos míos, me reverencian a mí. Ustedes son metáforas, pero yo soy una persona. El sol, la luna y once estrellas me reverencian a mí. Y si alguien de ustedes no había entendido a cabalidad mi primer sueño, bueno, para eso Hashem me regaló el segundo. Y no me doy cuenta de que tendría que callarme la boca. Y a Jacob Abinu nos cuenta el Midrash, se da cuenta de que los hermanos de Yosef antes lo odiaban. Ahora la Torá dice que tienen kin'ah, además de odio, tienen celo, y ahora enseguida vamos a tratar de entender la diferencia. Antes sentían por él sin'ah, odio, en la etapa, digamos, del primer sueño. ¿Y por qué? Porque sienten de alguna manera que él los está traicionando. Él quiere enseñorearse sobre ellos. Y no solo eso, hay previamente dos candidatos a reinar sobre todos, si hiciera falta, por derecho de primogenitura. Van a ser Orreubeno y Yehudá. Entonces los hermanos sienten que él está rompiendo las reglas de juego. Y eso genera algo que la Torá traduce por odio. Y a Jacob intenta usar un detalle en el sueño de Yosef, como para disuadir a los hermanos de tomarlo en serio. Pero es débil. Y a Jacob dice, fíjense que él ve al sol y a la luna. Y la luna, la mamá de él, ya no es posible que en el futuro lo reverencie en este mundo, porque murió. Bueno, responden en el Midrash otros de los sabios, no, no, pero la verdad es que cuando murió Rajel, Yosef era muy pequeño. De modo que a Yosef en realidad lo crió Bilhá. Y si lo crió Bilhá, la luna es Bilhá. A lo que responden nuevamente otros sabios en el Midrash diciendo, no tienes escapatoria por ahí, porque lo más probable es que para esta altura también Bilhá murió. Entonces, ni modo, esto es algo obviamente que va para muy lejos, para muy adelante. Y entonces Bayosifu Odlis no otó. Y agregaron más y más odio sobre él, sus hermanos, Al-Jalomotav, sobre, por sus sueños, de Al-Debarav y por sus palabras. Y ojo, ¿acaso lo habrían odiado igual por sus sueños, si los hubieran sabido? Pero no habrían podido odiarlo por sus palabras, si las hubiera callado. Pero Yosef conoce los caminos que nosotros no comprendemos. El caso es que conocemos el desenlace de este tercer sueño. Estamos en la sefirah de Tiferet. Tiferet, dijimos, es plenitud, es luz, es toda la familia junta. Ahora está papá y mamá también. Está el sol y la luna y todas las estrellas. Y está Yosef en el centro. Yosef ya sin máscaras. Es gracioso porque cuando se cumpla este sueño, Yosef va a estar disfrazado. Los hermanos no lo van a reconocer a Yosef. Hasta que Yosef se muestre a sí mismo. Eso de alguna manera es lo que muestra este sueño. La revelación. Eso es Tiferet. Hay sol, es papá oculto. Hay luna, es mamá oculta. Hay once estrellas, son once hermanos, once tribus. En estado de ocultas. Pero está Yosef en el medio. Yosef entero, Yosef desenmascarado. De ahí se van a desenmascarar todos y vamos a cambiar de etapa en la historia. Tenemos que saltar unos cuantos años. Porque para que Yosef pueda haber realizado sus sueños, tiene que madurar, tiene que prepararse. Tiene que pulirse mucho. Tiene que estar listo a vivir muchas cosas que hoy, cuando todavía, aparentemente, juega ante los espejos con la belleza de su cabello enrulado, como cuenta el Midrash. Y cuenta Rashi también, un poco más adelante en la propia Prashantra Yeshev, cuando la esposa de su amo Potifar intenta seducirlo. A Yosef le encanta ser bello, y es muy bello. Y va a tener que pasar largo tiempo para, además de ser bello, poder ser rey, como soñó. Cuando los hermanos lo secuestran y lo venden a los midianitas, que a su vez lo van a vender a los ismaelitas, y los ismaelitas lo van a vender a los egipcios. ¿Qué es lo que dicen los hermanos? ¿Qué es lo que se proponen cuando lo atrapan y lo arrojan a un pozo que está vacío? Bueno, hemos hablado de eso en otros shimrim previos, no quiero alargarme sobre eso, pero está referido a los sueños. Lo tiran al pozo y dicen venir emai y uja lo motab. Y vamos a ver ahora qué sueños va a tener. El Pshat, la lectura literal de una frase como esa, es muy obvio. Ah, vos soñabas con ser rey, vamos a verte ahora. Pero hay una profundidad especial en el tema. Hay un decir, cuando estabas en libertad absoluta, en liviandad, y la vida te trataba bien, y era todo fácil, y era todo de regalo, tenías sueños de grandeza. Pongamos por caso que fueran verdaderos esos sueños que tuviste. Veamos ahora cómo los sostienes, si te toca sufrir, si te toca sufrir estrechez, opresión, privación. Enseña a nuestros sabios en el tratado de Brejot que trata... Bueno, su noveno capítulo, trata todo él de cómo interpretar los sueños. Y mayormente está basado en estas cosas de las que estamos hablando ahora. Dicen en el tratado de Brejot. Primero que los sueños van detrás de la palabra, van detrás de la boca, van detrás de su interpretación. Un sueño debe ser interpretado, y de acuerdo a cómo se ha interpretado, así es recordado. Y como así es recordado, así es evocado. Y como así es evocado, entendemos ahora en tiempos del New Age, es más fácil de entender que así como es evocado, es invocado, es convocado a mí. Y de esa manera se hace realidad, con ayuda de Hashem. Esas son las leyes que Hashem ha puesto para el modo en que la conciencia de cada quien atrae realidades hacia sí. De modo que... Ah, y la segunda condición que ponen nuestros sabios, cuando tú tienes un sueño y cuentas con una interpretación deseable de ese sueño, para que el sueño de verdad se realice, es muy importante que no lo olvides. En el momento que olvidas el sueño y dejas de esperar que se realice, en cuanto no dependa de, en tanto no dependa de alguien más, no cuentes con que se haga realidad. Tú debes atraerlo a ti. Los hermanos cuentan con que, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con tus sueños. Ahora que vas a ser esclavo, ahora que vas a vivir una vida opresiva, ahora que vas a vivir una vida que preferirías no tener que vivir, bueno, ahora vamos a ver cuáles son tus sueños. Y sabemos luego, muchos años más tarde, eso te enseñan todos los exégetas, que es la tenacidad de Yosef, que incluso a lo largo de los años de servidumbre y luego en los años de cárcel, nunca olvida esos sueños de juventud. Y siempre sabe y siempre recuerda que han de hacerse realidad. Vamos a saltar nuevamente. Yosef es vendido a los midianitas, estos lo venden a los ismaelitas, los ismaelitas lo venden a Egipto, y termina en la casa de Potifar, uno de los ministros del rey, ministro de la cocina del rey, que tiene una esposa, aparentemente joven y bonita, que pasa mucho tiempo sola en casa. Y la esposa nota que el gran sirviente de su marido, de quien sabemos que todo lo que él hace, a Yen pone en ello éxito. De modo que el muchacho es muy apreciado por sus amos, porque todo lo que ponen en sus manos sale bien. Vemos que la esposa de Potifar intenta seducirlo. Otra prueba que toca a Yosef, Yosef la pasa con éxito. Entonces una estratagema de esta misma mujer termina con Yosef en la cárcel. Y pasan unos años y caen en la cárcel también dos ministros del faraón que han caído en desgracia. Sarha Mashkim. Tengamos en cuenta, entre paréntesis, que a eso le llamaban ministros en una monarquía, en un imperio. Tener el privilegio de servirle la copa de vino al emperador te pone en un rango de ministro. Está el ministro de la copa del rey y está el ministro de los alimentos horneados del rey. El ministro de la panadería y de la confitería. Estos dos ministros han caído en desgracia frente al faraón. Como han caído en desgracia, el faraón los ha puesto en la cárcel. Yosef, que cae simpático en todo lugar en el que está. El ministro de la cárcel le permite moverse libremente entre todos los presos y de alguna manera traba relación con estos dos ministros del faraón. Y un día nos cuenta la Torá, ya llegando al final de Parashat Vayeshev, un día los dos ministros, el ministro de las bebidas y el ministro de los horneados, sueñan un sueño. La Torá empieza diciendo que sueñan un sueño ambos. Pero sueñan ese sueño Ish Kefitrón Halomó. Los dos sueños son como si fuera un sueño. Pero ese sueño tiene una interpretación distinta para cada uno de ambos. Un caso parecido y más extremo para entender este nos lo vamos a encontrar precisamente en Masejet Brajot entre dos de nuestros sabios que sueñan sueños idénticos y van al mismo intérprete. Pero uno le paga y el otro no. Y las interpretaciones son radicalmente opuestas. Y se cumplen ambas, para ambos lados. Tenedlo en cuenta. ¿Cuáles son los sueños? Vamos a llegar ahora a la sefirá de Netzach y la sefirá de Gómez. El ministro de las bebidas. sueña así, sueña que hay una cantidad de uvas entre sus manos y él exprime las uvas en el vaso de Paró, en el vaso del rey. La Torah hace una digresión interesante con eso de exprimir. Porque exprimiré en hebreo se dice Eschat y se escribe con una letra Samech. Y la Torah cambia esa letra Samech por una letra Shin y ahí dice Eschat que no quiere decir literalmente exprimiré en realidad sino degollaré igual que Shijitá lo que se hace para faenar un animal que pensamos comérnoslo y pretendemos que sea cayer. De alguna manera el ministro de bebidas sueña una suerte de sacrificio de las uvas en el vaso de faraón interesantemente él en su suerio de huella las uvas en Kos Par-O ya sabemos que Par-O la palabra hebrea para faraón tiene valor numérico 355 igual que Boreolam creador del mundo de alguna manera esto tiene sentido porque todos los faraones y especialmente el faraón que nos vamos a encontrar en la esclavitud y luego en la salida de Mitzray él vive en la delusión que produce a su pueblo de que él es el creador del mundo de sí mismo y de ellos ahora cuando ese 355 le agregamos el vaso y decimos Kos Par-O el vaso de Par-O tenemos en total 441 que es Emet es la verdad el Sara Mashkim el ministro de bebidas va a exprimir el jugo de las uvas que simboliza la vida va a estar sacrificando en el altar el jugo de las uvas que es la vida y que se parece a la sangre los cristianos no inventaron nada al respecto en la verdad va a sacrificar a la verdad va a sacrificar en nombre de la verdad va a sacrificar por la verdad y a él Yosef le va a decir que la interpretación de su sueño es que en apenas tres días el faraón lo va a perdonar por lo que sea que hizo lo va a sacar de la cárcel lo va a traer consigo y lo va a devolver a su puesto precisamente para las celebraciones del cumpleaños del faraón esto es Netzach Netzach es la perpetuidad hay una tranca en el camino parece que el ministro se cae de su puesto y cae en desgracia y va a parar a la trastienda de la historia pero no repunta y vuelve obtiene victoria que eso también es Netzach y entonces una vez que Yosef le dice esto al ministro de las bebidas el ministro de los horneados piensa de un modo bastante razonable que bien Yosef dio una buena interpretación al sueño de él va a hacer lo mismo con el mío sin duda entonces le cuenta mira yo tuve un sueño muy parecido y ahora nos mudamos a la sefirah de God y dijimos que en la sefirah de God hay gratitud y hay reconocimiento ¿qué quiere decir que hay gratitud? cuando yo experimento gratitud quiero retornar algo a cambio de lo que recibo en términos de Kabbalah la sefirah de Netzach está al final del camino que hace la luz viniendo de lo alto hasta nuestro mundo hasta el mundo de lo real denso múltiple hasta el mundo de la acción después atraviesa la sefirah de Yesod y llega de verdad al mundo de Malhut al mundo del reinado a este mundo y desde allí le toca el turno de transformada enmendada condensada tomada forma a la luz de la realidad que le dimos nosotros con nuestra acción con nuestro ticún con nuestra rectificación va a ser esa suerte de ofrenda que vamos a elevar nuevamente a lo alto el modo en que vamos a elevar nuestra ofrenda a lo alto es por vía de conducir la luz hacia la sefirah de Yesod hacia la gratitud y de la gratitud va a comenzar el camino ascendente de la luz que recibimos que tomamos que usamos por decirlo de algún modo menos abstracto Allem me da vitalidad Allem pone luz en mi conciencia para que yo comprenda qué es mi vida y por qué y para qué Allem por infinitas vías no vías pone nafta en mi vehículo para que yo pueda trasladarme de un lugar a otro pone alimento en mi boca para que yo tenga fuerza y pone voluntad en mí para que hable y cuente lo que antes he comprendido y entonces qué hago yo yo experimento una gratitud inmensa por todo lo bueno que yo me da entonces tengo que compartirlo en acción de gracias uno de mis modos de agradecerle que doy burjú por todo lo bueno es intentar contagiarlo es intentar expandirlo si a mí me hace tan feliz la verdad que aprendo de la Torah quiero que te haga feliz a ti también no creo que me la puedo guardar para mí mismo ese lo hemos estudiado en numerosas ocasiones en otros contextos es el sentido de la profecía en la Torah y en el judaísmo en general la palabra profeta en hebreo la palabra que designa en hebreo a lo que en los idiomas latinos llamamos profeta no quiere decir nada parecido a lo que la etimología de profeta dice Naví en hebreo en realidad es apenas la conjugación en primera persona del plural en tiempo futuro del verbo traer el verbo traer es lejaví si lo conjugo en futuro yo ani aví nosotros anajnu naví profeta ¿qué quiere decir eso? que el profeta en realidad es solo una antena el profeta recibe profecía porque yo necesito de esa profecía que el profeta recibe por eso el profeta no puede guardarse la profecía para sí en el marco en el contexto de la Torah por eso el profeta en general el profeta judío el profeta Torahico no quiere ser profeta desde el extremo de Moshe que es que es humilde y le dice a Kadosh Baruj Hu a Kadosh Baruj Hu le dice anda a salvar al pueblo de Israel sacalo de Mitzraim bla 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 y Moshe le dice pero no y cómo voy a hablar yo si soy incircunciso de labios porque yo a mí no me conocen yo crecí como egipcio no 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 mejor otro mejor otro yo estoy bien con mis ovejas hasta el extremo de Ionabe Namitai de Jonás que directamente comete la insensatez de pretender escaparse del creador arriba de un barco de hacer cualquier cosa con tal de no tener que cargar con revelarle la palabra de Hashem a la gente eso es profecía quién sabe dónde estamos no estamos en la gratitud el profeta no tiene más remedio si recibe que dar y así cada quien cuando llegamos a la sefirá de God estamos en el punto en que mandamos para arriba elevamos 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 todo lo que podemos hacemos un corban todo el tiempo hacemos un sacrificio de hola de lo que sube de lo que sube entero de lo que no queda nada acá abajo todo lo que he recibido lo he procesado he hecho todo lo que tenía que hacer con ello y lo subo ya con la forma que yo he sabido darle tomé una piedra y la convertí en una escultura es la escultura lo que tengo para dar llegamos entonces al sueño del ministro de los horneados el ministro de los horneados le dice a Yosef con mucha confianza porque su sueño es tan parecido al del otro le dice mira en mi sueño yo voy con una bolsa de arpillera en la cabeza llena de todos los alimentos destinados al faraón destinados al rey y es aquí que mientras yo voy caminando con eso hacia el palacio le voy llevando al faraón los alimentos para él ¿qué sucede? vienen aves vienen pájaros y me roban todos estos alimentos y se los llevan ya sabes a dónde se los llevan en el cielo más od que eso no podría ser tenemos los alimentos elaborados aquí abajo y la representación es imponente es maravillosa vienen los seres alados toman los alimentos de sobre mi cabeza y se los llevan a lo alto ¿se entiende? y le dice Yosef estás en la Sefirah de God es muy peligroso porque en la Sefirah de God te sacrificas a ti mismo el Akba Omer el día en que se eleva Rabi Shimon Bar Yojai a lo alto ese Sefirah de God dentro de God es un día en que hay que estar tan pero tan pero tan alegre para que no sea un día en el que se muere God entonces y a Yosef le dice ve aquí la interpretación de tu sueño dentro de tres días el mismo día en que este le va a estar dando vino en la copa al faraón el faraón te va a mandar colgar a ti porque tu comida no llegó a él que él se cree Dios la comida que vos traías se fue mucho más alto se fue en términos simbólicos a un Dios de verdad a la Deidad verdadera y no a Par O y Par O no va a poder permitir eso de modo que Par O te va a matar Od y llegamos a Od y ya tenemos nuestros primeros cinco sueños y vamos a tener que caminar un poco más adelante pasan tres días y efectivamente el ministro de bebidas recibe su lugar nuevamente al lado del rey para servirle el vino el ministro de los horneados efectivamente es colgado acaso como parte del espectáculo en la fiesta de cumpleaños del rey y Yosef al ministro de las bebidas le dijo más le dijo hazme el favor tú vas a ser rescatado nuevamente hacia la vida háblale de mí al faraón dile que por una mera injusticia he sido encerrado aquí dile que me saque de aquí inexorablemente alguien que está a la altura de Yosef tiene que perder algo por andar suplicándole algo a los hombres en ese momento algo se debilitó en Yosef algo se debilitó en Yosef porque si Yosef sabe desde que tenía 17 años que es de modo milagroso que él se va a convertir en rey nada tiene que pedir de los hombres y sin embargo pide del hombre y eso le vale tiempo extra de cárcel más allá del que ya tenía destinado pero tampoco nos vamos a quedar ahí porque también de eso hemos hablado mucho en videos que ya están en el grupo comunidad de Torah hoy para esta semana Javrim así termina para Yat Vayeshev que vamos a leer esta semana nos faltan dos sueños más importantísimos prestad atención inicio de la siguiente para allá de Miketz Vayay Miketz Shnatay Miamit pasan un par de años y es aquí que está parado sobre el Nilo el faraón tiene una enorme conexión una intensa conexión con el río Nilo todo Egipto todo Mitzraim tiene una tremenda conexión con el río Nilo porque las tierras de Mitzraim no son regadas por lluvia mayormente sino que son regadas por las mareas del río pero Paró en sí tiene otra relación especial que nos importa especialmente pues por haber sido sus sueños los que son Paró dice que es un Dios y un Dios no tiene necesidades físicas no tiene necesidad de hacer deposiciones físicas no tiene necesidad de ir al toalete y en esos tiempos no hay baños adentro del palacio o adentro de la casa cuando la gente va al baño a donde va es al río de modo que Paró para que se crean su farsa su pueblo va a hacer sus necesidades apenas dos veces por día en plena madrugada antes de que todo el mundo se levante y cuando ya todo el mundo se fue a dormir así nadie lo ve por eso vamos a ver en Parayat Bo dentro de cinco o seis semanas durante todo el desarrollo de la lucha en que Moshe tiene que convencer al faraón de que suelte de que libera al pueblo de Israel cuando Moshe va a visitar a Paró a encontrarlo a solas a donde va a visitarlo es precisamente al Nilo cuando Paró está ahí solo haciendo sus necesidades ahí es donde va Moshe a humillarlo ahí es donde va Moshe a decirle a mí no me puedes contar historias yo sé la verdad yo vengo en nombre del Dios verdadero tú no me puedes contar nada a mí porque yo te he encontrado a ti aquí haciendo tus necesidades Paró entonces se sueña a sí mismo parado junto al Nilo y sueña dos sueños sueña el primer sueño despierta y sueña el segundo sueño y es muy significativo también en él como lo fue en los dos pares anteriores son muy significativas las sutiles diferencias entre los dos sueños que sueñan el primer sueño de Paró lo vamos a ubicar en la Sefirah de Yesod de Fundamento la Sefirah de Yesod que concentra toda la energía toda la luz que ha venido en el tránsito desde lo más alto desde lo más adentro hasta frente a la Sefirah de Malhut del reinado y Yesod se va a constituir en el polo masculino en el novio y el reinado va a ser su novia la Malhut va a ser su novia y él habrá con la luz condensada a lo largo de todo el tránsito desde lo más alto él habrá de fecundar a la novia por coincidente todo lo que entra en Yesod se condensa 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 y no parece que todo el mundo pudiera entrar en la Sefirah de Yesod y la Sefirah de Yesod así de incólume porque todo está condensado dentro de sí y prestad atención al primer sueño de Parod ve aquí que Parod sueña lleva Parod siete vacas siete vacas que salen de dentro del río de dentro del Nilo y tras ellas salen otras siete vacas Shdufot Shdufot Kadim Znumot diríamos hoy día raquíticas en los huesos siete vacas esqueléticas y dice la Torah que soñó Paro y así le explica Paro a Yosef y se comieron hoy se comerán las siete vacas flacas las siete vacas que están en los huesos se comieron se comerán a las siete vacas gordas fuertes sanas bellas bellón no da y no se nota que digamos cada vaca flaca se comió una vaca gorda y a posteriores de ello no se nota en la vaca flaca que toda la sustancia toda la materia toda la carne de la vaca gorda haya venido de Quirvena que haya llegado a las entrañas de la vaca flaca la vaca flaca se borfó a la vaca gorda y siguió igual de lo más campante no subió trescientos kilos no siguió idéntica desapareció dentro de sí lo que comió de alguna manera como lo que pretendía Paro frente a su pueblo que le pasaba a él él podía comer lo que quisiera porque él era una deidad no tenía necesidad de hacer deposiciones porque todo era absorbido y en el caso de Paro era mentira pero sí es el caso en la realidad y por eso el mayal es impresionante la metáfora es impresionante porque va para ambos lados la metáfora de las vacas señala hacia atrás al propio Paro en su estafa pero hacia adelante señala al pueblo de Israel en el desierto comiendo man porque cuando el pueblo de Israel empieza a comer man y preguntan qué es y están asustados porque comen y comen y comen y comen y sus intestinos no dan ninguna señal de necesitar evacuar nada el man que es una sustancia a mitad de camino entre espiritual y material es absorbido de modo completo por el organismo no tiene desperdicio no tiene residuos se pasa en el man pasa de verdad lo que en el sueño de Paro pasa con las vacas y esa es una imagen perfecta para Yesod como introducimos hace un par de minutos pues Yesod recibe y recibe y recibe y recibe y condensa y condensa y condensa y condensa porque con eso ha de fecundar a la realidad siete vacas flacas siete vacas gordas las vacas flacas se comen en las vacas gordas y entonces se despierta Paro asustado respira hondo acaso esto es versión propia se toma medio vaso de agua respira hondo si vivieran nuestros días haría una meditación de hoyo acaso y se duerme otra vez con música de arpas celtas y pasan un par de minutos acaso y sueña otro sueño y prestad atención porque en este sueño es todo mucho más ejletí es más terminante en el segundo sueño que ya se corresponde directamente con la sefirá de Malhut con el reinado con este mundo con la rectificación del mundo de la acción de la densidad y del tiempo del mundo de la multiplicidad lo que hay ahora son siete espigas es una sutileza ¿se acuerdan del primer sueño de Yosef? eran gavillas ahora los utilizamos los llevamos a la mínima expresión de lo necesario hay gavillas siete gavillas y siete gavillas otra vez y las gavillas feas y secas y demás no se comen se tragan las siete espigas tallitos con granos de cereal las siete espigas que no valen gran cosa no es que se comen y se nota lo que tienen o no se nota lo que tienen no tragan dentro de sí a las otras siete espigas y despertó y esta esta es la ley así funciona el reinado en este punto es donde Yosef fijaos Yosef culmina culmina un ciclo Yosef gracias a estos dos sueños va a ser rey y ahí es donde está esto es puro reinado esto es pura coronación estos dos sueños de Parvó van a abrir las puertas hacia una forma nueva de reinar distinta de toda la que vimos hasta ahora porque Parvó va a seguir siendo en esta generación al menos Parvó va a seguir siendo formalmente el rey va a seguir deleitándose con los privilegios del reinado pero de verdad quien va a cumplir funciones Shalom de Puerto Rico gracias a un semáforo he logrado ver algunos de todos los mensajes que han llegado gracias Javerín por escribirnos estamos justo en el cruce de Shilat donde cada vez que paso la gratitud de God me lleva a decir Baruj contra las estadísticas seguimos vivos y enteros y haciendo Torah la Malhut el último sueño de Parvó es la llave para la enmienda del reinado es la llave para que en vez de que haya un ser humano del esnable dirigiendo los destinos del mundo haya un Yosef Atzadik dirigiendo los destinos del mundo es la rectificación de la Malhut la rectificación del reinado la generación de un sistema de una sociedad justa y esto nos da acaso también a muchos de vosotros acaso muchos de ustedes ya entendieron las pistas que hemos ido recibiendo a lo largo de este rato para entender el segundo dibujo que queremos hacer más cercano a la vivencia cotidiana ahora sin Sefirot ahora desde algo desde algo que tiene que hace a cada cosa que vivimos en la vida a cada opción que tomamos a lo que tomamos en cuenta cada vez que tenemos que elegir en una encrucijada entre un camino y el otro posible prestado atención hemos hablado acaso nunca hemos hablado de otra cosa que del Tikún que nos enseña el Baal Shem Tov el fundador de la Hasedut la receta que nos enseña el Baal Shem Tov dice a través de estas tres etapas es posible realizar el Tikún la enmienda la rectificación de todo proceso evolutivo de todo proceso de este mundo y como todo proceso de este mundo es reflejo de cosas que también son procesos pero no a lo largo del tiempo sino en unidades perpetuas en los mundos íntimos en los mundos superiores en los mundos en los que no rige el tiempo entonces también es el Tikún en todos los otros mundos no voy a abundar sobre esto porque debemos tener compartidas acaso cientos de horas explicando el Tikún del Baal Shem Tov pero en resumidas cuentas son tres etapas y en general del modo en que lo estudiamos nosotros juntos son cuatro las tres etapas que enseña el Baal Shem Tov muy en breve otra vez quien no no le sea familiar el concepto está invitado a todos los videos previos que tenemos al respecto bastará poner la pregunta debajo de este video y me trata o yo mismo o alguien les va a pasar el link para buscar la primera etapa del Tikún la primera etapa de toda rectificación la primera etapa de toda enmienda consiste en la Ajna la Ajna es la asunción o la sumisión preferentemente la asunción la asunción de qué la asunción pues de la verdad todo tiempo que yo no vivo en la verdad caramba no puedo hacer nada realmente útil en este mundo no puedo hacer nada de verdad a conciencia si parto de la falsedad todo tiempo que yo no me conozco a mí mismo y caramba vaya que Sócrates también sabía mucho todo tiempo que yo no me conozco cabalmente a mí mismo que yo no sé en tiempo presente quién soy casi que da igual qué elija y qué me proponga si yo no sé quién soy no sé con qué cuento no sé cuáles son mis puntos fuerza no sé cuáles son mis debilidades no sé cuáles son mis desafíos no sé dónde estoy no sé a dónde voy y caramba uno tiende cuando alguien le dice a otro algo como lo que acabo de decir todos tendemos a mirar para el costado ah yo conozco a alguien que no Jaberín es un problema de todos es muy pero muy pero muy difícil llegar a superar siquiera la primera etapa del Tikún la etapa de Ajna comprender a cabalidad no que yo no soy un una gallina que vive abajo de una mesa como en el cuento de Rabin Achman no comprender a cabalidad que yo no soy aquel que una vez creí que cuando tuviera la edad que tengo hoy iba a ser comprender a cabalidad que no soy quien era hace dos semanas y tampoco soy el que voy a ser dentro de dos semanas y no forzosamente soy quien otros ven cuando me miran y menos que menos soy quien otros quien otros creen o incluso esperan o incluso pretenden que yo sea porque ni siquiera soy quien pretendo ser yo mismo soy quien soy quien soy de verdad cuento con lo que de verdad cuento hoy ahora en este instante preciso queda un cuarto de tanque de nafta un octavo contamos con un octavo de tanque de nafta no contamos con el tanque de nafta que teníamos hace dos días no ahora queda un octavo eso es la realidad eso es Ajna tengo Baruj Hashem 51 años deberían quedarme poco menos de 70 me trata Hashem para seguir haciendo Torah en este mundo tengo 51 años quiere decir que no no tengo 34 tengo 51 hablo los idiomas que hablo y no hablo los que no hablo y sé lo que sé y no sé lo que no sé y hasta que yo tengo claro eso caramba de pronto puedo intentar hacer cosas para las cuales sea necesario saber cosas que yo no sé y si yo me creo que sí sé caramba voy a estar en problemas y como eso todo lo demás Ajna primera etapa tengo que saber en qué laberinto me muevo qué puedo hacer si soy Teseo necesito un hilo de Ariadna y aunque sea necesito revisar en Wikipedia qué sabe hacer el Minotauro y qué no y con qué armas lo puedo derrotar antes de meterme en el laberinto y si no más me vale no meterme porque voy a perder la vida y para qué ahora si yo logro superar Ajna la primera etapa entonces yo asumo de verdad mi realidad toda entera tal cual es entonces entro en la segunda etapa que se llama Abdalá distinción o discriminación tengo toda mi realidad bueno ahora vamos a dividirla entre puntos de luz y puntos oscuros los puntos oscuros no tengo modo de hacer que dejen de ser míos pero si logro identificarlos y fortalecer mis puntos de luz voy a poder arrojar luz sobre los puntos oscuros y como también nos dijo de modo precioso el Baal Shemton un poco de luz alcanza para hacer retroceder mucha oscuridad pues yo arrojo un pequeño haz de luz en medio de la oscuridad y de repente se ve se ve he derrotado la oscuridad global con un poquito de luz de modo que en la Abdalá yo tengo que separarlo de lo que tengo por realidad esto es esto y esto es esto y entonces voy a tener que incidir con esto sobre esto o con esto sobre esto y eso para poder llegar al punto de la tercera etapa que se llama Hamtaka es el endulzamiento es cuando de verdad la luz envolvió a la oscuridad y ahora por fin todo es luz todo es bueno ya era todo bueno de antemano pero en potencia ahora todo es bueno de verdad todo es luminoso todo es dulce y veamos empezamos por el primero de nuestros sueños el de Yacob Yacob recibe de alguna manera el mapa del laberinto de la creación Ajna asume así funcionan las cosas Malajé Eloquim Olim De Yordim los ángeles de Eloquim suben y bajan llevan lo que tú tienes para ofrecer a los cielos y bajan lo que los cielos te dan y todo funciona Midak hay un sentido de proporción hay un sentido de proporción hay un sentido de aproximación a la simetría entre lo que tú das y lo que tú recibes tenlo claro y entonces y entonces dijimos eso es la asunción si te he regalado el mapa del laberinto a partir de ahora tú no tienes excusa para actuar de modo incorrecto todo tiempo que tú sabes cuáles van a ser las consecuencias de tus actos tú ahora sabes qué está bien y qué está mal y si sabes qué está bien y qué está mal vas a tener libertad responsable vas a tener libertad que no puedes eludir y vas a tener una responsabilidad por esa libertad que tampoco puedes eludir Ajna el primer sueño el de Yaacob y mirad ahora qué fácil la segunda etapa se llama Hay que discriminar dos sueños de Yosef el primer sueño impersonal pero Yosef empieza a distinguirse él a autodiscriminarse hacia arriba respecto de sus hermanos su descendencia respecto de la descendencia de ellos el segundo sueño de Yosef más aún ya no es impersonal metafórico y demás sino que está Yosef mismo todos sus hermanos y papá y mamá todos todo el resto de la creación todo el resto del mundo todo el resto de lo que importa todos van a reverenciar a Yosef Abdalá ojo yo soy rey ustedes son súbditos no es lo mismo Abdalá mapa del camino hace falta esa Abdalá esa Abdalá se va a continuar a todo lo largo de Parashat Vayeshev porque todo lo que va a ocurrir con el secuestro de Yosef la venta de Yosef la servidumbre de Yosef es todo distinciones los hermanos se distinguen de Yosef ahora como Yosef se distinguió de ellos los hermanos lo bajan de donde él se encaramó es todo discriminación es todo distinción es todo un juego una danza para ver quién está de cada uno de ambos lados de la partida y así sucede con los dos sueños de los dos ministros Yosef tiene que demostrar que él ha madurado el conocimiento recibido a ver vamos a hacer dudar a quienes presuntamente nos cuidan aquí un segundo Erektob Javerim Yosef ahora no tiene que interpretar sueños de realeza para sí mismo Yosef ahora tiene que interpretar los sueños de otros Yosef ha madurado lo suficiente para distinguirse ahora a sí mismo fijaos la diferencia entre las dos etapas de la Abdalá y tenemos mucho para aprender cada quien a todos los niveles las formas en que nosotros hacemos Abdalá distinción discriminación con nosotros mismos para poder hacer nuestro propio Tikún Yosef en su primer trabajo de Abdalá se distingue de sus hermanos y de su padre y de su madre y distingue a su descendencia de la descendencia de sus hermanos y de su padre y de su madre ahora cuando llega el momento en que él tiene que interpretar los sueños de los ministros de Parvó él no les dice cuéntenme que yo les interpreto él dice la Elohim Pitronim Zaprún Ali Elohim tiene las interpretaciones contadme a mí Zahar asume que el rol de él es conectarse con Hashem pero él no es Hashem él no se autoadjudica ningún poder especial ahora él se adjudica el mérito por esfuerzo de conectarse a Hashem las interpretaciones son de Elohim y como las interpretaciones son de Elohim y ustedes son ustedes y yo soy yo ustedes no pueden saber las interpretaciones que son de Elohim y yo sí Abdalá en dos niveles cuando hacemos Abdalá tenemos que aprender a crecer el nivel bajo de Abdalá cuando la vanidad o la humildad excesiva que es otra forma de lo mismo son quienes nos determinan qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a pensar al punto en que entendemos que no es todo divino pero yo tengo la capacidad de conectarme de un modo mucho mejor mucho más profundo mucho más claro mucho más cristalino mucho más intenso que el promedio que el que está dado de por sí y por consiguiente si yo tengo esa capacidad mi singularidad va a estar dada en la distinción cuando me distinga a mí mismo de los demás mi singularidad va a estar dada por las acciones por el camino que yo elijo para conectarme con la divinidad no está y entonces voy a llegar a la jantaka voy a llegar al endulzamiento y esto es muy fácil es muy fácil que son los sueños de Paró los dos sueños de Paró son precisamente el punto en que Yosef se va a sonreír al fin ahora fijaos porque conté los primeros sueños terminé siendo esclavo y después preso terminé siendo esclavo y después aún preso y nos quedamos sin nafta aunque esto dice que tendríamos que tener una afta para 70 kilómetros más pero estamos en una estación de servicio terminé siendo esclavo y después preso como terminé siendo esclavo y después preso ahora de repente de modo absolutamente milagroso me voy a convertir en rey gracias a estos dos sueños de Paró sueños del faraón y ese es el punto de la jantaka hay un final para la historia la cuarta etapa del ticún la cuarta etapa del ticún la cuarta etapa del ticún se llama Mibsari Egeze Eloha cuando mi conexión con la divinidad es la que obra la jantaka obra el endulzamiento de todo entonces yo estoy uniendo los mundos cuando yo estoy uniendo los mundos la última etapa que es bellísima Mibsari Egeze Eloha de mi carne voy a contemplar divinidad desde mi carne voy a poder conectarme con lo divino voy a conectar los mundos que es el objeto de toda la creación y eso se va a manifestar en pocos más adelante en el momento en que Yosef ya ejerciendo siendo soberano Yosef tiene dos hijos y los nombres que les pone son conexión de lo alto con lo bajo Efraim el segundo Kihifrani Hashem porque Hashem me multiplicó Menashe el primero Kinashan y Hashem porque Hashem me dio me dio todo lo que me dio materialmente y espiritualmente Mibsari Egeze Eloha en siete sueños Javrim un mapa de la vida del mundo de la vida de cada quien un mapa del Tikun un mapa de por donde podemos caminar para llegar a la realización más alta que estamos destinados gracias por acompañarme hasta aquí maravillosamente nos quedamos sin nafta en la entrada de la estación de servicio vamos a ocuparnos de eso Brajot para todos y Shabbat Shalom y Shabbat Shalom Gracias.